Dicho esto, termino la lección, como prometí, y es con una excursión hacia el sacramento de la penitencia, que hace falta. Pero antes, insisto en esta idea, lo de hoy tiene importancia, a altura, digamos, papal, o episcopal por lo menos, para que nos demos cuenta de cómo las cosas funcionan dentro de un sistema y cómo no funcionan fuera de este sistema. Hoy el sistema no existe y las cosas funcionan fuera, por eso son tan inestables. Y acabarán por no funcionar. Lo primero que hay que hacer no es reinstaurar las cosas, la restauración, restauracionistas, que están de moda en la iglesia, sino que es inventar un sistema nuevo, que será también deleznable, pero ya quisiéramos que nos duraran mil años, como este. Hay que inventar un sistema nuevo. Ya sabemos por dónde van las pistas desde el año pasado y otro año, por ejemplo, la teología de la alegría y del gozo, por dónde va el cristianismo del futuro. Todo esto está entre nuestros ojos, primero, para explicarnos qué es un mundo que termina, segundo, para ver qué, cómo podemos organizar un mundo donde las cosas que queremos funcionen, y para que veamos qué, aquel sistema que todavía perdura, sistema en sus consecuencias, todavía perdura, y que fue bueno para redimir de la injerencia laical y responsable los nombramientos de la iglesia y hacerlos puramente eclesiales, o para liberarnos de la simonía y del nicolaitismo, que fue bueno, ahora ya no es bueno. Y que el centralismo romano hoy en día no es la solución. Cómo no lo fue el emperador cuando se dedicó a nombrar obispos, que fue bueno, pero dejó de serlo. Cómo no lo fue, y no lo es ya, cuando el papa intervino para nombrar obispos contra el emperador, que ha funcionado mucho tiempo, pero que ya no funciona tampoco. Los cristianos debemos saber esto, y como laicos en la iglesia, debemos saber que esta pintura del papa Gregorio tampoco funciona ya, y que los laicos son la iglesia, y si son santos, son más iglesia que el papa, si no es santo, y que todos los obispos que no sean santos, evidentemente. El laico es la iglesia. Dicho esto, para que quede para la próxima lección, vamos al tema de la penitencia. El sacramento de la penitencia es un sacramento muy especial, que ha evolucionado también con los sistemas, ¿importancia? Con los sistemas. Cuando el sistema era popular, la iglesia era en los primeros siglos una iglesia viva, desde la base los laicos eran la iglesia, el sacramento de la penitencia fue comunitario, un sacramento de la comunidad. Cuando en la Edad Media lo que gobernaba la iglesia, por lo menos intelectualmente y ejemplarmente, eran los monjes, se impuso la penitencia, el sacramento de la penitencia monástica, que era la confesión auricular, que ha durado hasta hoy. Ve aquí un ejemplo. Si todo esto funciona en un sistema, y ahora el sistema ya no existe, y sigue funcionando, durará poco tiempo. Por eso la penitencia auricular es la que nos queda, pero está fuera del sistema. Por eso el Papa Pablo VI hizo una gran reforma del sacramento de la penitencia, que no ha funcionado, porque los laicos no se han dado cuenta de lo importante que es que los laicos tengan cuenta de lo que significa la renovación de este sacramento. No lo han entendido y el Papa actual, asustado, ha frenado la evolución de la reforma del sacramento de la penitencia. Habrá que reinventar un sistema. Pero en el sistema feudal, la penitencia, el sacramento de la penitencia, es conocido por las penitencias que daban los confesores. El sacramento de la penitencia no se llama de la confesión, porque lo importante no es confesar, sino arrepentirse. Esto del Papa Pablo VI. Pero para entendernos ahora, permitan que yo haga distinción entre la confesión como sacramento y la penitencia como lo que queda, lo que hay que pagar por el sacramento, ¿no? Las 10 Padres Nuestros. Bueno, pues entonces, el sacramento de la confesión trae consigo siempre una penitencia. ¿Verdad? 10 Padres Nuestros. En la Edad Media, en el sistema feudal, la penitencia, las penitencias que se imponían, nos hacen ver cuáles eran las confesiones que se hacían. Bien, entonces, esto era así. Para suerte nuestra, queda en el mundo un manual de confesores del siglo XI. Está en Portugal, y lo publicó un jesuita, el Padre Mario Martínez, y fue una revelación, porque para los clérigos del siglo XI, de esta época, los clérigos reformados o no reformados en la Reforma, como eran muchas veces analfabetos, y no tenían idea de lo que era un pecado de verdad, alguien, seguramente en un monasterio, en Alcobaza, me parece, escribió, al lado de los pecados, un manual de confesores ponía a los pecados, la penitencia que debían dar. Claro que en el manual está la felonía, que hoy no existe. La felonía es terrible. Además de colgar al felón, antes el pobre felón había de pagar, naturalmente. Por ejemplo, poniéndose veinte años al servicio de su señor, para lavar la felonía. O, haciendo una excursión a Santiago de Compostela a pie, de la cual muchas veces no volvía, porque los puentes se hundían y los bandidos estaban a la vuelta de todas las esquinas. O, apuntarse a una cruzada, cuando al final del siglo XI nacieron las cruzadas. Bueno, pues este manual tiene mucha importancia por lo siguiente. Primero, nos dice qué pecados eran los importantes, pero, insisto, no dice el manual pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Esto no lo sabrás nunca, qué eran pecados mortales y veniales en la Edad Media, en el siglo XI. Lo sabrás por la penitencia. Un pecado que conlleva consigo un padre nuestro de penitencia era pequeño pecado, digamos venial, y un pecado que lleva viaje a Compostela, 20 años de servicio al rey, excursión, excursión, cruzada a Jerusalén, o abandono de la mujer, es decir, privación de la convivencia con la mujer de por vida, estos son pecados muy serios, ¿no?, los que conllevan. Después el manual del padre Martins nos está poniendo esto. Entre los pecados más serios está la felonía. Fíjense qué curioso, ¿eh? Ahora comparen con los siete pecados mortales del siglo XIII. Lujuria, envidia, pereza, soberbia, ¿se acuerdan? Los ocho pecados capitales, esto es anterior. Felonía. Puede ser castigado. Sobre si la felonía tuvo consecuencias muy serias, viaje a Jerusalén. Encender un pajar. Privación de vida conyugal de por vida. Entender un pajar, claro. Ya dije el otro día que le iba la vida al señor del pajar. La vaca que le daba leche sin paja no subsistía en el invierno. El juramento de fidelidad roto repetidas veces, cruzada al oriente. El hombre que engaña a su mujer. Dos padres nuestros. El tema es curioso, ¿eh? El tema sexual del cual hemos hecho un tabú nosotros y que ahora los hijos le dan la vuelta. En la Edad Media no era importante. Ya lo han visto con los clérigos. En el manual uno se preguntaría, vamos a ver, ¿y un clérigo que convive con su mujer? Ni está en la lista. ¿Lo ven? Esto es una hermosa lección para nosotros. Aquí viene esta fijación sexual. Tan fijación que la televisión no sale de ahí nunca. Se está siempre enredada en lo mismo. Es que parece que tenemos una obsesión. Lo humano es sexual. Bueno, también se podría decir que en Roma hay una obsesión, ¿no? Porque como en el cielo tampoco hay sexo. No. Y es verdad que no lo hay, pero hay que explicarlo como toca. Evidentemente, no se procrea en el cielo. Faltaría, encima. No, no se procrea en el cielo. Ya ven, los obispos medievales se dieron cuenta, bueno, pues puede haber un cielo procreando fuera de lo... Sí, señor. Lo feudal tenía intuiciones mucho mejores que nosotros. Es decir, que lo sexual se ve muy pocas veces en los manuales. Aparece raras veces. Obsesiones sexuales, barbaridades sexuales, pueden estar reflejadas. Pero los clérigos, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, los clérigos no suelen figurar en manuales de penitencia porque ellos se arreglaban con su penitencia o arreglaban las cosas rápidamente, ¿no? Pero es curioso que toda la convivencia de obispos con mujeres de hijos de obispos, de promoción, esto es tan grave de hoy en día, promoción de un inepto a un obispado por interés del rey y por interés de un obispo que es padre del niño. Esto no consta en ningún lugar. Y aquí como los pecados son de época. De época. Claro que hay pecados radicales, diría yo, los diez mandamientos dan una pista de comportamiento. Pero es curioso también así. Parece que el catecismo nuevo dice que a un matar puede ser justificado hoy en día. ¡Hala! Y está prohibido en la ley de Dios. Pero el ambiente de ataque que sufrimos a lo mejor justifica... Fíjate. Es decir, que el sacramento de la penitencia es una gran visión también del mundo medieval. Eran pecados muy graves aquellos que en el sistema no cabían dentro. Hoy en día son pecados muy graves aquellos que en nuestro sistema no caben dentro. Pero es posible que en el año 2000 los pecados muy graves, cuando tengamos otro sistema, sean muy otros. Pagar hacienda o no pagar hacienda parece que es pecado mortal según el catecismo. En la Edad Media jamás pensaron en esto. Está claro. Pero el Estado necesita... Bueno, pues hay que apoyarlo. Bueno, hacemos la síntesis pues de la lección de hoy. La penitencia, como acabo de decir, es una visión de un sistema que hoy no funciona ya, pero que ha producido unos efectos que todavía están dentro de nosotros. La solución no es reinstaurarlos, ni es criticarlos o reírse demasiado de ellos, sino verlos con una sonrisa, como he dicho al principio, y intentar construir un sistema en el cual la nueva mentalidad y la redención del Señor para el año 2000 funcione de otra manera. Muchas gracias y hasta el próximo día.